Se inició la devolución de los aportes al FONAVI. Más de 100.000 jubilados acudieron a las sedes del Banco de la Nación para hacer efectivo el cobro. Esta buena noticia para los fonavistas podría ser mal utilizada por delincuentes, que aprovechando la avanzada edad de algunos exaportantes, podrían timarlos y apoderarse de su dinero. La Policía Nacional ofreció algunas recomendaciones que sería bueno tomar en cuenta. Los más ancianos querían venir acompañados por alguna persona que les ayude a hacer su gestión. En segundo lugar, cuando reciban el dinero, que lo guarden inmediatamente y no salgan a la calle con el dinero en la mano. Segundo, que tampoco pongan el dinero en un solo bolsillo, sino que lo distribuyan equitativamente en los diferentes bolsillos de su vestimenta. Asimismo, no acepten invitaciones de personas extrañas que quieren invitarles una gaseosa o agua, inclusive, porque los podrían pepear. Y esto originaría que lo duerman y les quiten el dinero. Inclusive, si es muy fuerte la pastilla que les colocan, podría ocasionarles hasta la muerte. Así que no deben aceptar este tipo de invitaciones. Y tampoco aceptar negocios de ganancias rápidas y de grandes ganancias rápidas, porque son modalidades de estafa que emplean para quitarles su dinero. Ya lo sabe, es mejor prevenir que lamentar. ¡Gracias!